Los orientales, tener a Abel Soria, deben disfrutarlo, ¿no? La intendencia, turismo, cultura, tienen que hacer un proyecto para que Abel Soria anden todos los colegios, en todos los pueblos, dando charlas de los payadores para que no se muera lo nuestro, para que no invadan los de afuera porque si vienen a grandes pasos, ¿eh? Y llevar a estos guitarristas, mirá, es grande. Qué silencio, ¿no? ¿Escuchá? Nelson Oliveira, ¿se acuerdan? Qué grande. Cuántos años aquí arriba, acompañando guitarras, sufriendo. Porque sufren ellos con nosotros, ¿eh? Porque dicen que somos desafinados. Nacho, buen sonido. Váyase nomás. Sí. Con semejante guitarra, ¿para qué quiero más lo mío? Buemio, guapo, fiel, valiente, oasis de la poesía, trepó su propia utopía para ver al sol de frente. Su ideal fue perla elocuente, bautizada por licores, simbiosis de sinsabores, charrúa de nacimiento. Ese era el pan pavarriento, payador de payadores. Soledad y madrugada. Amor callado a su paso, bajó en la noche a su vaso una luna enamorada. Confidente con su almohada le secretió sus dolores. La escala de sus valores no tuvo avasallamiento. Ese era el pan pavarriento, payador de payadores. Su canto fue algo natural, nunca alquiloso, encordada. Invencible en las payadas. Nació en el suelo oriental. Su canto fue nacional, sentimental, de valores. Mostró todos sus colores. Y después, en un momento, partió el pan pavarriento, pero con muy pocas flores. Vino porque toda la tarde estaba estudiando a ver si aprendía quichua. Está aquí. Y le hago su vino. No. El contraste del santiagueño. Por castigo que cante solo, nadie le va a entender. Vamos a aplaudir para perdonarlo, venido. No me dejan triunfar. Vamos, Irma, vamos. Díganos más. Bueno, ahora sí, empieza la payada porque llegó el contrincante de Lázaro Moreno. El payador brasileño, Pedro Júnior da Fontoura. ¡Fuerte la playa! ¡Fuerte la playa! Yo no soy un asustado. Brasileiro tiene sueño. Vos pareces santiagueño porque llegas atrasado. Cualquier ritmo viene bien para él, haga lo que quieran. Puedo llegar atrasado. Puedo llegar atrasado. Puedo llegar atrasado. Puedo llegar más tarde. Puedo llegar atrasado. También no nací asustado. ¡Atención los uruguayos! Y máxime los casados. Por algo llega atrasado. Se habrá cansado el caballo. Cuando vienes a estos playos, debes tener bien presente. Por todo el valor. Sincero. No olvides de Martín Fierro. Ser manso, gaucho y prudente. Es importante tener prudencia. Sempre andar con mucha calma. Mas tres estrellas en la alma. Y luzes dentro de la consciencia. Para cantar nuestra querencia. Vienes construyendo camino. Por eso. Transo, cariño. Y el pajador nada más quer que el amor de una mujer. Y aquí no vengo sozinho. Yo contesto a la deriva. Por ahí mis cosas se menguan. No sé qué tiene en la lengua que sale toda torcida. Tan grande. Creció en la vida. Y si uno lo empieza a mirar. Yo no me puedo explicar. Y créanme que soy sincero. Es tan grande el brasileiro y aún no ha aprendido a hablar. Yo uso las armas que tengo. Y el verbo del corazón. Mi voz se timbra en oración y fue por eso que él vio. Lázaro. Contigo no me contenho. Somos. 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 Exatamente iguales. es el sangre que está en los anales y mora dentro de nosotros que herdamos de nuestros avós y viva los ancestrais habla con el corazón aunque la la cosa le falla si mientes a un uruguayo para mí es una preocupación aprender bien la lección si es que sos un payador el idioma es un amor la verdad universal pero en la tierra oriental habla claro por favor es don quixote y es camones dos idiomas una intención es el chucrismo y los versos son oraciones transbordan as emoción y el payador se ilumina y la bendición viene la de encima y el payador calma levanta ainda más la semana santa brasil uruguay argentina me capté semana santa más allá de las fronteras una creencia verdadera que hace ese amor en la garganta pero después cuando canta no sé de qué viene a hablar pero igual le voy a aceptar le voy a dar el saludo hablar así y ser mudo es lo mismo para escuchar mas que payadora trevido no sé 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 de campero y a muito reconocido y el mundo es un camino cumplido por eso pousa sensibilidad yo falo a voz la verdad te digo y soy sincero y en el mundo nada más quiero que la comunión y la amistad. Una perla de la amistad universal de valores que tiene esos colores que le da la humanidad. Desde aquí al más allá sueños grandes del sendero yo le entiendo al compañero pero no puedo entender tengo mucho que aprender para fallar con brasileños. La vida es un aprendizado aprendemos todo día se la humildad florecía así seguimos honrados. Abraços hermanos do Prado por eso soy más feliz en nombre de mi país la humildad floresta la humildad floresta la humildad floresta la humildad floresta para que abra puertas afuera y derribar la frontera porque tu lengua es divina es auténtica y genuina que el pueblo disimula pero este es patrón de lula que la humildad floresta que ama América Latina la humildad floresta 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 en estos solos primitivos no entendi el idioma yo no entendi la trova pero estamos los dos juntos amé la letra de nuevo me pegó desprevenido tengo el oído confundido y por eso me dio flojo para mí que soy un pajador más nuevo venho sorver tu experiencia el mundo es una grandeza y el lenguaje nunca falla porque así es la pajada alma, corazón y essencia más una décima hermano te provoco nuevamente repetí más una décima hermano te provoco nuevamente para que sepa la gente que aquí hay un calor humano porque nos somos hermanos alma leve y don sereno con un sentimiento lleno con una guitarra de cedro y así pajó Pedro Fontora y don Lázaro Moreno ¡Gracias! muchas gracias no me castiguen más así muchas gracias muchas gracias aprovecho la oportunidad para despedir vení Pedro vení, vení tienes que despedirte la gente la gente Pedro llámalo llámalo es la última noche que canto aquí mañana estamos en el Nelson Oliveira el que nos acompañó tantas veces aquí atrás vengo de una provincia que se llama Santiago del Estero vengo de allá donde estamos posando un momento duro en la vida por la crecida del Salado tenemos inundado nuestro pueblo de Herrera de Colonia Dora y siempre los payadores han sido sinónimos de solidaridad es que no estoy hablando para que vayan sino para que sepan los pueblos que los payadores siempre han mandado unas cruzadas gauchas solidarias que necesitan los pueblos por eso es importante que aún Montevideo mantenga estas reuniones en el Carlos Molina ojalá que no se termine aunque vienen tantas invasiones muchas gracias muchas gracias importantísimo no solo los que están aquí arriba hay gente abajo también andando que tienen condiciones mi amigo negro Carlos Gómez que está por allá hombre de la pampa payador con letra entera guitarrista y artista alguna vez negro gracias por estar gracias orientales aunque ustedes crean que es mentira los quiero mucho los quiero mucho y los extraño en los boliches yo soy de los boliches yo soy del vino tinto largo del whisky amanecido me gustan los boliches que se van perdiendo se van perdiendo cada vez que tomo me acuerdo que la patria oriental la cantó con los grandes de Santiago Chalar Alfredo Citarroza y los pensamientos de Yamandú muchas gracias los quiero mucho y si un día no vuelvo sepan que no es mentira que soy traicionero muchas gracias Pedro deja el idioma volver a Esreira en Esreira no va a entender nadie pero igual le va a dar que comer entienden sim yo quiero aprovechar para agradecer a Lázaro a una de las primeras veces que Jodim a la Crioja del Prado Lázaro fue quien me recebeu acampamos juntos y hoy tengo la honra de pajar con él de lidiar este palco y de tener este privilegio de agradecer a este público maravilloso a este país que mora no meu corazón yo voy a cerrar entonces ya que nos permitieron esta vuelta con un trecho de un poema que dice así o amor o amor no tem razón ni preconceito y cuando bate el corazón no peito puede surgir de nada de repente y cuando surge el amor toda maldad y luego es esquecida cualquier que sea el precio vale la pena pues solo el amor puede vencer la muerte y solo el amor nos justifica la vida hasta todos no la muerte